Bueno amigos, pues estamos llegando a los Estudios Universal y bueno, les estaré reportando Así amanece aquí en California Amigos, y aquí el icónico mundo de Universal Amigos, y aquí el icónico Bueno, pues ahí está algo de parque jurásico No miento, es de la momia Los monstruos De Karloff Los monstruos Los monstruos Bueno y también México está presente, ahí está la calabaza y bueno pues ahí podemos ver a Shirk y ahí están las familias, cómo se divierten Bueno amigos de película, de película aquí en California ¿Pude? El aburrido El aburrido El aburrido El aburrido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermione did it. They're flying. Keep up, Ron. We're on our way. We'll meet you outside. Sorry about that. The fences can be a bit dodgy. But we haven't lost anyone yet. Not this week anyway. Hey, you lot. Come see the dragon, have you? Right. Come on. Hey, mama. Look out. Hey, mama. Hey. Al humo, Lecuban, que me venga a salvar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, para un viejito eso ya es mucho! ¡Para una molécula! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, por las arañas! ¡Ay, por las arañas! ¡Ah, hey, ay, ay, ay! ¡Pero que ya se acabó esto! ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Me van a sacar este ensayo! ¡Ay! ¡Ay, andan todos volando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, virgencita de carne! ¡Ay, virgencita de carne! ¡Y yo reportando para ustedes con carne ricota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡No más lo tengo por ustedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el monstruo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!